Buenos días familia. Gracias a Dios, ya es viernes, pero seguimos trabajando, seguimos enfocados, sabiendo a quién podemos ayudar, a quién podemos llevar esta tremenda oportunidad para ganar ingresos diarios sin trabajar. Lo bueno de esta compañía es que no necesitamos experiencia en inversión. The great thing about this company is that we don't need experience on investing. We just need to get a plan. Entonces, ahorita tengo como a cuatro amigos, tres a cuatro que se van a afiliar ahora. I got a three or four people that are going to sign up today. And many people that sign up, muchas de las gente que se van a afirmar, sometimes they sign up for business. Hay mucha gente que se firma por el negocio. And there's sometimes they sign up because of who you are. Y hay otras veces que la gente se firma por quien es usted. So, it's really important to have integrity. It's important to have integrity. Be genuine. Be respectful. Be honest. Be humble. Always have a spirit that is humble, that you are willing to learn from others. So, it's very important to be humble. So, it's very important to be humble, have a teachable spirit, have a teachable spirit, and have dreams, goals, and visions. Tener sueños, metas, and propósitos, and vision. ¿Para qué lo está haciendo usted? Why are you doing it? Yo, por lo menos, for me, I'm getting to the point in my life that I need to do something different. Y hay en algún punto en mi vida que yo tengo que hacer algo diferente. Me gusta lo que yo hago. I like what I'm doing. I have a startup. Tengo un negocio de venta de carros. Pero I've been doing it for the last 10 years. Pero lo he estado haciendo ya por los últimos 10 años. Bueno, me gusta hacerlo, sí. Pero I would like better to work. Me gustaría trabajar más sabiendo que estoy generando ingresos, knowing that I'm generating income without having to be a mayor. Sin que estar yo en mi oficina. So, that's better for me. Eso es mejor para mí. I don't have to be in one location. No tengo que estar en una locación. No tengo que estar en un lugar. I don't have to be in one place. I can be anywhere I decide to be. Puedo estar en cualquier parte del mundo que yo deseo estar y todavía ganar dinero y ingreso. Y still gain money and income. So, I'm already Star 2. My leader is Star 5. Yo soy Estrella 2. Mi leader es Estrella 5. Y tenemos un leader super comprometida. We have a leader who is super comprometida. I have to catch up to her. That's the great thing. When a leader takes the way, cuando un leader hace el camino, puede enseñarle a los demás cómo llegar ahí también. So, siempre hay que tomar riesgos. We always going to have to take risks because we will have a greater reward. Porque vamos a tener una recompensa más grande. And know that everything you put your heart through, we know that in the Bible, in the Bible, in the Bible, it says, with men, it is impossible. Con hombres, it is impossible. But with God, all things are possible. Pero con Dios todas las cosas son posibles. So, familia, good morning. Familia, buenos días. Buen viernes. Mucho éxito. Esta semana. Esta semana. Keep yourself focused. Quédense enfocados en la meta. On your goals. Don't be around negative people. No sé dónde cogiste negativa. Be excited. Tenga una expectación. Have a great expectation. You're going to be in the next two months, next three months. Tenga una expectación de donde usted va a estar en un mes, dos meses, tres meses, en los próximos seis meses. This is a great idea. This is a great idea. Is that necessary for you to be perfect? No es necesario que usted sea perfecto, but it's necessary for you to begin to be perfect. Pero es necesario que usted empiece para que sea perfecto. I'm here driving, estoy manejando aquí, I'm going to auction. Estoy manejando aquí, yo voy para una subasta, a comprar unos carros, buy some cars, to get my dealership full of inventory, para tener mi lote de carros lleno de inventario, porque en dos semanas voy a estar en Brasil. So, in two weeks I will be in Brazil for nine days. Voy a estar en Brasil por nueve días. So, ahí estoy haciendo este video. Y le estoy diciendo que antes de ir, para si están en soporte o ayuda, me puedan mandar un mensaje por WhatsApp. I will be in Brazil July 14th for two weeks. Voy a estar en Brasil en julio 14 por dos semanas. So, ahí está el muchacho que se llama Nolvi. You can talk to Nolvi. He is in the group. He is able to help if anybody needs any help with any questions on X-Trade Chain. Buena idea. Compartan el enlace suyo para firmarse en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter. No tengan pena por compartirle esta misma información a otra persona. La manera que nosotros los ingresamos a la compañía, alguien nos compartió a nosotros acerca de la compañía. Y nos dijo acerca de la compañía. Y en el primer mes, me pagaron ya $3,300. En el primer mes, I already got paid $3,300. So, right now, I'm trying to see if I can get the $10,000 package. Estoy viendo cómo consigo el paquete de $10,000 dólares. Porque realmente es algo que va bien acelerado. That's going accelerated. Una cosa que me gusta, que la plataforma tiene mucha seguridad. One thing that I like is that the platform has a lot of security. You withdraw your payments with your token. También, usted saca su ganancia con el token de Google, del autenticador. So, si usted no activa sus dos factores en la cuenta, no hay manera que pueda sacar su dinero. Y otra cosa es que por cada cuenta, usted tiene que poner un número de teléfono. Usted no puede poner el mismo número de teléfono en diferentes cuentas, porque no lo va a aceptar. Tiene que poner un número de teléfono diferente en cada cuenta. Usted puede poner el número de teléfono donde dice profile. Another thing I like is that for every account, you have to put your phone number or your cell phone number. It will not allow you to put the same cell phone number in different accounts. And another feature that I like is the withdrawal of your income. That you can withdraw your income with the security token. You know, many other applications you do it with your email. But I like the security token because it makes it more secure. A mí me gusta con el token porque para mí es más seguro que sea así, porque el token está en tu teléfono. Because the token is on your phone. So, thank God we have people. Gracias a Dios tenemos gente firmada del estado de Nueva York. Tenemos gente en Miami, gente de Venezuela, gente de Honduras, gente de El Salvador, gente de Virginia. Tenemos alguien en Texas. ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? Estoy tratando de acordarme. Wow, nuestro líder es de California. Our leaders from California. Who else, who else? And Honduras, El Salvador. Pero vamos para las naciones. We're going to the nations. We got people signed up from Florida, Texas, New York, El Salvador, Honduras, Venezuela, and Virginia. Those are the states and countries that are signed up right now in X-Trade Chain under our team. And we thank God for all of them. Y le damos gracias a Dios por todos ellos. We know these are the first fruits. Sabemos que estas son las primeras frutas de liderazgo, of leadership. And we're going to keep going strong. We're going to tell everybody. And we're going to sign up as many people as we can. We're going to help as many families as we can. Vamos a firmar a toda la gente que podemos. Vamos a ayudar a todas las familias que podemos ayudar. Es bien simple. Es bien fácil. It's very simple. It's very easy. Les recomiendo a todos. I recommend everybody. Que le digan a todos sus socios. Tell all your partners to sign up with a Google account. Que se registren a la compañía con un correo Gmail. Porque Gmail es más seguro. Y hay otros correos que rechazan la información de la compañía. So es importante usar Gmail. It's very important to use a Gmail account. Yo acabo de llegar a la subasta. I just got to the auction. Let me see. Park right here. I just wish blessings on all of you. Declare bendiciones sobre todos ustedes. Prosperity, prosperidad, and protection. God bless you. Dios los bendiga. In Jesus name. Jesus name. Amen. God bless you guys. Love you guys. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.